Hola y bienvenido a esta serie de video tutoriales que tendremos sobre CSS. Anteriormente, en los tutoriales iniciales, aprendimos algunos elementos y algunas etiquetas que puede contener cualquier proyecto web, en HTML por supuesto. En este caso vamos a aprender lo que serían los estilos CSS, pero vamos a dar un breve repaso porque en realidad es un tema que tiene demasiada tela por cortar. Lo primero que vamos a hacer es enlazar lo que sería nuestra hoja de estilos a el documento HTML. Para esto he creado un documento con extensión HTML llamado estilos.html. También dentro de la carpeta CSS he creado un documento llamado styles.css. ¿Por qué lo nombro styles? Porque ya tengo otro documento llamado estilo CSS y no quiero que se genere un conflicto entre estos dos documentos. Muy bien, teniendo esto claro entonces, lo que tengo que hacer es crear la etiqueta lin, crear el atributo rel, que es la relación que tiene esta etiqueta con el documento CSS y es que es una hoja de estilos, style sheet. Y href es el atributo que me permite indicarle dónde se encuentra esta hoja de estilos que en el caso de nosotros se encuentra en la carpeta CSS. Barra indica ingreso a la carpeta CSS y dentro de esa carpeta tenemos el archivo llamado styles.css. Muy bien, teniendo esto claro entonces, comencemos a explicar lo que es el CSS. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el HTML solamente nos permite indicar y crear la estructura de nuestros proyectos web. sin embargo, nosotros necesitamos hacer uso de otro tipo de lenguaje y en este caso es un lenguaje no de etiquetas, sino un lenguaje que nos permite colocar de manera estéticamente atractiva cada uno de los elementos o etiquetas de nuestro HTML. Para esto básicamente vamos a hacer uso de lo que son las hojas de estilo en cascada. Teniendo pues claro este concepto, vamos a empezar definiendo qué es el CSS. En el CSS vamos a encontrar algunos conceptos que son propiedad y valor. Por ejemplo, yo quisiera darle un color, si yo por ejemplo me voy a mi archivo donde tengo mi proyecto recorremos que se llama mi primer proyecto web voy a abrir la página con extensión HTML llamada styles.html nos damos cuenta de que aquí no aparece nada, todo esto se llama viewport o navegador pero aquí no tenemos nada, pero ¿qué pasa si yo quisiera que todo esto en vez de estar de color blanco fuera de color negro o de color rojo? Para esto entonces vamos a necesitar la ayuda de CSS. Lo primero que haría yo, en cierto contexto, sería llamar a la etiqueta body y después de crear o de llamar o de indicarle al CSS que quiero seleccionar, en este caso la etiqueta body voy a crear lo que serían dos llaves una llave abierta y una llave cerrada dentro de estas llaves es donde yo voy a colocar cada uno de los valores o estilos gráficos y visuales que va a tener body en este caso body pues podría tener lo que sería un color de fondo ese color de fondo lo podremos colocar con la propiedad background guión color lo primero que podemos observar es que cuando tenemos propiedades que son palabras compuestas o están creadas con palabras compuestas y entendamos palabras compuestas por una palabra background y otra palabra color necesitamos que en la mitad de esas dos palabras haya un conector y este conector es un guión perfecto por ejemplo si yo quisiera colocar un tamaño de fuente en este caso por el contexto del body sería digamos irrelevante pero para que me entiendan yo puedo crear font-size porque yo tengo dos palabras compuestas perfecto ya tenemos entonces la propiedad muy bien ahora necesito darle un valor o un contenido a esa propiedad para eso entonces escribo dos puntos para indicar que le voy a dar un valor a esa propiedad y le voy a dar un número de un color un nombre de color yo le podría decir que el color sea rojo y coloco punto y coma para indicar que toda esta línea sería la propiedad y el valor como podremos observar aquí no me está pintando vamos a mirar qué pasa no he guardado entonces guardo pinta ya tenemos entonces nuestra primera propiedad con nuestro primer valor perfecto muy bien también le podremos indicar que en vez de una palabra clave nos coloque un color en código hexadecimal entonces para esto simplemente escribo el símbolo de numeral y voy a colocarle un gris bastante claro con el código f2 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 guardo con control s renderizo mi navegador y ahí ya tenemos ese color gris que acabamos de colocar perfecto es muy importante que tengamos en cuenta que por muy buenas prácticas por buenas prácticas es recomendable no colocar los colores con nombre es decir no colocar blue yellow o orange sino colocar lo que sería el código hexadecimal de esos colores muy bien perfecto ya tenemos entonces nuestra primera propiedad pero para hacerlo más interesante lo que vamos a crear nosotros es una caja entonces esa caja la podremos crear con una etiqueta llamada dip que podríamos entender como una división pero a esa caja yo le quiero dar un nombre no la quiero llamar solamente por dip ese nombre se lo voy a dar o mejor dicho vamos a hacer lo siguiente voy a crear tres cajas dip o dos cajas dip y yo quiero que la primera caja dip tenga un color y la segunda caja dip tenga otro color cierto yo como lo podría hacer si lo hago de la manera como lo empezamos a ver llamo a la etiqueta dip le voy a crear un color para crear un color pero yo quiero que la primera etiqueta dip tenga un color vamos a darle acá negro me posiciono encima me sale este selector de color y le voy a colocar este verde yo quiero que solamente la primera caja dip tenga este color verde vamos a guardar renderizamos el navegador y no pasa nada ¿por qué no está pasando nada? porque esta etiqueta necesita tener otras propiedades para que el navegador la pueda mostrar ¿qué propiedades necesita esta etiqueta? como es una caja necesita una propiedad llamada ancho y le vamos a dar un ancho en una unidad llamada unidad de píxel 300 píxeles y también necesita un alto high de 300 píxeles perfecto guardamos refrescamos y ahí ya nos damos cuenta de que ya el navegador nos está mostrando el elemento ¿ok? porque ya tenemos algunas propiedades que nos permiten visualizarlo de manera gráfica pero ¿qué pasa con esto? miren que yo aquí tengo ya las dos cajas que están una encima de la otra y las dos cajas tienen el mismo color si yo quisiera identificar cada una de las cajas yo podría hacer lo siguiente yo le podría dar a la primera caja una clase llamada caja 1 o caja guión 1 y a la caja de abajo le podría dar otro nombre con una clase llamada caja guión 2 simplemente entonces aquí lo que puedo hacer es cambiar por punto y con punto le estoy indicando que estoy llamando a una clase punto caja 1 y aquí punto caja guión 2 voy a pegar todo esto y aquí simplemente le voy a cambiar el color por un naranja guardo renderizo y nos damos cuenta que inmediatamente ya cada caja tiene su color particular aunque esta forma de hacerlo es perfectamente válida existe una manera mucho mejor y más profesional para esto lo único que tendré que hacer es cambiar el nombre de cada una de las cajas entonces al primer D le voy a colocar caja y al segundo D le voy a colocar caja si yo hago esto y renderizo el navegador me doy cuenta de que se desaparecen las cajas y por qué pasa esto esto pasa porque ya CSS no está encontrando el nombre que identifica a cada una de estas cajas por lo tanto si yo simplemente hago lo siguiente le quito guión 1 lo dejo como caja guardo nos damos cuenta que volvemos al estado inicial como hacemos entonces para que una caja tenga un color y otra caja tenga otro color para esto lo que podríamos hacer es crear lo que se conoce como un selector avanzado lo que podría hacer entonces es lo siguiente yo le podría decir que llame nuevamente a la clase caja pero que en este caso con un con un símbolo de dos puntos me llame a la segunda caja lo hago con esta instrucción llamada nth-child y aquí le voy a indicar cuál de las cajas yo quiero seleccionar para hacerlo simplemente creo paréntesis y escribo el número 2 con esto estoy indicando y estoy utilizando miren que estoy utilizando la misma clase pero con esta instrucción le estoy indicando que seleccione la segunda caja y obviamente pues a esa segunda caja se le van a colocar las siguientes propiedades entonces lo único que voy a cambiarle es el color porque el ancho y el alto son iguales entonces voy a copiar acá voy a pegar me paro aquí y listo ya tengo entonces lo que sería mi segunda caja y lo he hecho de una forma mucho más profesional sin tener que repetir estilos dentro de mi proyecto muy bien que otras propiedades puedo colocarle yo a estas cajas estas cajas pueden tener entonces el ancho el alto también pueden tener el border voy a crear acá border y esta propiedad tiene tres valores el tamaño del border o el grosor el color del border y el tipo de línea del border entonces le voy a decir que va a tener dos píxeles o tres píxeles para que se vea la línea va a ser sólida y el border va a ser negro terminamos con punto y coma control S para guardar y renderizamos y nos damos cuenta entonces que las dos cajas adquieren las mismas propiedades y esto ¿por qué pasa? porque ambas cajas están compartiendo el mismo nombre y con eso lo que hacemos es optimizar estilos en nuestra hoja de estilos ¿qué más le puedo colocar yo a estas cajas? a estas cajas yo les podría colocar otros elementos internos entonces dentro de la caja voy a colocar otro div o mejor dicho voy a colocar un texto con una etiqueta h2 de encabezado que va a tener una clase que se va a llamar class se va a llamar caja guión bajo guión bajo título perfecto voy a copiar acá voy a pegar acá muy bien y esto que estoy haciendo se conoce como intentar miren que yo estoy intentando esta etiqueta h2 la estoy metiendo hacia adentro para que sea más fácil distinguir que esta etiqueta pertenece a esta otra etiqueta o sea esta etiqueta es hija de la etiqueta llamada caja perfecto entonces voy a colocar aquí título 1 título 2 separamos guardamos renderizamos y ahí ya lo tenemos entonces título 1 y título 2 que otros atributos o elementos podría colocar yo a esa caja le podría dar una separación interna entonces miren yo quiero separar internamente este título de este orden entonces le voy a decir padding dos puntos y yo quiero que se separe a los cuatro lados entonces simplemente le voy a colocar acá 30 píxeles y vamos a ver qué pasa se dan cuenta entonces que inclusive la caja se vuelve más grande si yo hago clic derecho acá hago clic en inspeccionar hago clic en la flecha toco el título me doy cuenta entonces que miren que el título se ha separado de acá 30 píxeles que podría hacer yo centrar ese título entonces a ese título le voy a decir que se centre entonces simplemente llamo a la caja llamada caja título caja guión guión título y le voy a dar una propiedad que pertenece a los textos que es la alineación desalign y los valores que tiene desalign son center o sea centrado muy bien también tiene left que sería izquierda y también tiene right que sería derecha muy bien en el caso nuestro vamos a dejarla en el centro perfecto guardamos y ahí ya la tenemos en todo el centro que propiedad le podremos colocar a ese texto le podremos colocar un tipo de letra específico para esto entonces utilizo la propiedad font family o familia tipográfica o familia de fuente font family y le voy a decir que la familia o el tipo de letra sea verdana y también quiero que el tamaño sea más grande entonces font size de 24 píxeles guardo con control s renderizo el navegador y nos damos cuenta de que ya cambió ok también le podemos cambiar el color con la propiedad color y el color blanco sería fff guardo renderizo y ya ya lo tenemos vamos a mirar algo muy importante y es algo de lo que hablamos anteriormente miren que cuando tengo palabras compuestas test align font family font size background color tenemos siempre el guión pero cuando no son palabras compuestas como width height border padding color miren que en este caso no estamos utilizando en este caso solamente no estamos utilizando lo que sería el guión si yo coloco el guión miren que inmediatamente el editor saca una línea verde indicándome que tengo un error de escritura o de sintaxis muy bien perfecto miremos entonces nuevamente aquí ya tenemos y voy a también a separar la caja azul de la caja verde para esto lo único que tengo que hacer es decirle margin y en este caso la voy a separar a todos los lados dos puntos 20 píxeles guardo y miremos que es lo que pasa perfecto la hemos separado arriba a la izquierda a la derecha y hacia abajo muy bien con esto entonces hemos visto que podremos hacer nosotros en las cajas que estamos trabajando en nuestros proyectos de HTML esto comúnmente se conoce como boss model o modelo de cajas vamos a ver vamos a ver vamos a ver